Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo tutorial para aprender a instalar Poke Emerald. Mucha gente ha tenido problemas a la hora de instalarlo, ¿vale? Este tutorial va a ser un poco improvisado porque tampoco tengo mucho tiempo para preparármelo y tampoco voy a editarlo mucho, ya que estoy en semana de estudios y eso. Pero bueno, lo primero que vais a necesitar son estas tres cosas, ¿vale? Estos tres instaladores del DevKit Pro, de Git y de ThickWing, ¿vale? Os voy a dejar los respectivos instaladores en la descripción. Y pues simplemente instaláis la última versión, ¿vale? Descargáis la última versión y la instaláis. Vamos a empezar por Git. Vamos a ejecutarlo como administrador, por si acaso, siempre. Que son programas fiables. Y bueno, ahora vamos a marcar las opciones que yo marque, ¿vale? Bueno, aquí me dice que ya existe esta carpeta, pero porque yo ya he hecho la prueba de instalarlo antes de esto, ¿vale? Bueno, esto a vosotros nos saldrá. Y aquí vamos a marcar solo... Bueno, a nosotros solo nos hace falta estas casillas, ¿vale? La Graphical User Interface no nos hace falta realmente, nosotros solo necesitamos la consola de comandos. Así que con instalar esto nos sobra. Si queréis dejarlo, pues lo dejáis, pero os tardará un poquito más. Vale. Aquí siguiente. Aquí ponéis el editor de texto que queréis usar. Yo pues voy a dejar el que hay por defecto porque no tengo un outpad. Vamos a poner el que viene marcado. Y esto siguiente. Esto siguiente también. Esto marcamos la de la consola de Windows por defecto. Vale. Y esto lo dejamos así. Y se instala. Vamos a esperar a que se instale, ¿vale? Ya ha acabado la instalación. Esto lo desmarcamos. Y le damos a Finish. Ahora vamos a pasar a instalar DevKit Pro, ¿vale? De nuevo, pues ejecutar como administrador. Y os digo, voy a ir haciendo pausas mientras se instalan los paquetes porque si no se puede hacer esto eterno. Y tampoco es plano. Vale. Vale. Alguien también el Next. Next. Aquí vamos a desmarcar Switch. O sea, aquí simplemente vamos a poner lo que vamos a utilizar. Yo creo que lo más seguro es que utilicéis simplemente como mucho estos tres, ¿vale? GBA, NDS y 3DS. Yo, como no los voy a utilizar, pues solo pongo GBA porque... Oh, bueno. Voy a poner NDS y... Sí, voy a poner NDS. Por si acaso en algún futuro hiciera un tutorial. Pero bueno, vosotros con que pongáis GBA en principio os debería de funcionar. Si no os fiáis, pues lo ponéis igual que yo y ya está. Vale. Ahora le dais a Next de nuevo y esperamos a que acabe. Por cierto, comentar que si tenéis algún problema a la hora de instalar TheKit Pro, podéis recurrir a esta solución, ¿vale? Tendríais que darle a la tecla Windows más R y os aparecería esto y escribiríais Inet. A ver, a ver. Cpl. Punto Cpl. Le daríais Intro. Iríais a la pestaña Avanzado y activaríais todas las casillas relacionadas con el certificado SSL, ¿vale? Con esto, tras eso... O sea, tras esto, pues volveríais a instalar TheKit Pro. Y en principio ya no tendríais que tener ningún problema. Lo quiero comentar por si acaso porque nunca se sabe si podéis tener algún problema que yo en este proceso no tenga. Así que lo comento por si acaso. Cuando salga esto no os asustéis, ¿vale? Es totalmente normal. Simplemente parte del proceso de instalación. Pues simplemente están ejecutando comandos, ¿vale? De hecho, vais a tener que acostumbraros a este tipo de mensajes. Porque a partir de ahora, si vais a utilizar Poké Emerald, utilizaremos bastante la consola de comandos para compilar el juego. Pues ahora TheKit Pro ya ha acabado. Le damos a Next. A Finish. Y nos podemos poner a Instalar Z-Queen. De nuevo. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Le damos a que sí. Y ahora Siguiente, 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 Siguiente. Esperamos a quitar esto. Seleccionamos el primero y Siguiente. Vamos a esperar. Esto tarda poquito, ¿vale? Y ahora aquí le vamos a dar en View Full. Bueno, ahora vamos a tener que buscar cinco cosas, ¿vale? Que están aquí en este post. A ver, a ver. A ver. Están por aquí. Aquí, vale. GCC-Corea. Lo tenemos que buscar aquí. GCC-Corea. Y en el que ponga GCC-Corea, aquí en este. Bueno, pues seleccionamos aquí y le damos a la última versión. Y ya está. Vale, ahora aquí le damos a Clear. A ver, buscamos el siguiente que es GCC-G++. GCC-G++. GCC-C++. ¿Era así? ¿Era C o G? G. G++. G++. Vale. Este de aquí, de nuevo, seleccionamos el último. Le damos a Clear. Ahora el siguiente va a ser Git. Vale. Me estoy dando cuenta que quizás antes no hacía falta instalar Git. Pero bueno, ya lo que hemos instalado completo, por si acaso. Vale, me he salido de aquí. Y ahora, libpng-devel. Va a ser libpng-devel. La última versión de nuevo, como siempre. Y por último, make. Que va a ser... A ver, a ver, a ver. Este de aquí. Vale. Tenéis que mirar que solo esté lo que hemos buscado. El nombre de lo que hemos buscado. Le damos a la última versión. Le damos a Clear. Bueno, y ya está. No hace falta que busquemos nada más. Le damos a Siguiente. Siguiente. Y esperamos a que se instale todo. Vale, pues ya tenemos esto instalado. Ahora simplemente dejamos esto marcado. Por si queremos utilizar directamente la terminal sin tener que buscarla. Aunque yo tampoco recomiendo mucho utilizarla. Bien, si no hemos tocado ninguna... O sea, si no hemos tocado ninguna ruta de instalación. Deberíamos de irnos a Disco Local. Aquí debería habernos aparecido una carpeta que se llama ThickWin64. Y a lo que me refería de que no recomendaría utilizar esa terminal es que nosotros estaríamos abriendo... Si no estoy mal... Una distinta a esta. Y nosotros necesitamos esta. Voy a comprobarlo. Vale, veis, estaríamos abriendo Minty. Y nosotros vamos a utilizar esta. Guay. Vale, pues vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador de nuevo para que tenga todos los permisos a la hora de ejecutar comandos. Y aquí veis que dice... Vale. Se ha abierto, tenía que configurarse, la volvemos a cerrar y ahora sí que sí, ejecutamos. Y podemos empezar con los comandos que os voy a dejar en descripción. Uno por uno, ¿vale? Copiamos, pegamos esto, le damos a Intro. Podéis directamente copiar desde la línea de abajo hacia la de arriba. Control-C, Control-V y así se ejecuta automáticamente. Y no tenéis que estar dándole a Intro. Vale. Ahí está. Ahora vamos a clonar el repositorio de PokeEmerald, ¿vale? Y esto va a tardar un pelín más. Voy a dejar el proceso para que veáis cuánto tarda... Vale, pues ahí estaría finalizado el proceso. Como veis, es un tutorial algo larguito, ¿vale? No es un proceso de instalación que os vaya a durar dos minutos. Que sea un ejecutable, le vais a instalar y ya tengáis PokeEmerald preparado. Que sinceramente me estoy pensando si hacer alguna herramienta que te lo haga todo automáticamente. Pero de momento esto es lo que hay. Así que pues tenemos que recurrir a esto. Pero lo dicho, es un tutorial bastante larguito, ¿vale? Lo bueno es que solo hay que hacerlo una vez. Y luego ya lo tenemos todo instalado. Y no nos tenemos que andar preocupando nada más. Este proceso es el segundo más largo que vais a encontrar en... Lo que viene siendo la consola de comandos de todos estos. El más largo va a ser este, el MakeJ2. Que mientras esto compila voy a aprovechar para explicaros esto, ¿vale? Bueno. El Make sirve básicamente para compilar la ROM, ¿vale? O sea, PokeEmerald en sí es el juego de Pokemon Esmeralda de compilado, ¿vale? Es decir, en código C, un código de programación. Y lo que estamos haciendo es como compactarlo todo. Como unirlo y pasarlo al formato .gba. O sea, pasar del código C a un archivo .gba. En el que está ya pues todo escrito. Todo lo que tenemos en los archivos .c. Entonces, para lo que sirve el Make es simplemente para decirle a la consola de comandos. Ey, ya he acabado de hacer cambios. O simplemente pues quiero compilar la ROM. Compílamela. Y haz que aparezca en el directorio de PokeEmerald, ¿vale? Que estaría en Home. El nombre de vuestro usuario, PokeEmerald. Y aquí más tarde os aparecerá la ROM cada vez que hagáis el Make. Hay diferentes tipos de Make, ¿vale? Tenemos el Make normal, a secas. O sea, tal cual. Simplemente Make. Que esto pues va a hacer una compilación normal. Y tardará más porque creo que por defecto solo utiliza un núcleo. Aquí lo que estáis viendo es un Make-J2. No os asustéis porque no sepáis qué es esto, ¿vale? Es bastante sencillo. Lo único que estamos añadiendo es un parámetro. El guión JX lo que significa es la cantidad de núcleos que va a utilizar el ordenador, o mejor dicho, la consola de comandos para compilar. ¿Qué son los núcleos? Pues para que me entendáis, mal dicho, se podría decir que es la velocidad a la que va a procesar el juego, ¿vale? Digamos que es la capacidad de memoria que le vamos a dar al ordenador para que vaya más rápido, para que me entendáis. Es que tampoco puedo ser muy técnico. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos dos núcleos, pues vamos a poner dos, no vamos a poner tres, porque solo tenemos dos. Si tenemos cuatro, pues vamos a poner cuatro. Que tenemos cuatro, pero que solo queremos que utilice dos, porque si no el ordenador nos va muy lento, pues ponemos dos. ¿Qué queremos que utilice los que hay por defecto? Pues no lo ponemos, ¿vale? Yo en mi caso utilizo dos, porque estoy en una máquina virtual y pues le he puesto solo dos núcleos. Cuanto más le pongáis, pues más rápido os irá. Realmente no es así, ¿vale? Está utilizando, pues, en fin, no me voy a poner aquí técnico, pero básicamente va a hacer que os vaya más rápido. No pongáis más de los que tenéis, por favor. Si no sabéis cuántos tenéis, buscad en Google cómo mirarlo, ¿vale? Porque si me pongo aquí a explicarlo todo, pues se me hace muy largo el tutorial. Luego, os explico. Si hacemos un Make normal, lo que estamos haciendo es decirle, oye, analiza todos los cambios que haya en los archivos. Bueno, esto, o sea, imaginar que ya tenemos la ROM compilada, ¿vale? Luego vamos a tener que seguir utilizando Make. Pero vamos a ignorar lo de que aún no esté hecha. Vamos a pensar que ya tenemos la ROM compilada y que ya hemos hecho cambios, ¿vale? Pues posicionándonos en que ya hemos hecho cambios, si utilizamos un Make solo, o sea, secas, o un Make-J4 o algo así, le están diciendo a la consola, oye, coge todos los archivos, analízalos, vale, aquí veis que ya está. Vamos a copiar esto, que creo que es lo siguiente. Vale, esto es instantáneo, esto es, no dura nada. Hacemos esto y el Make del que os hablaba. Vale. Sigo con la explicación. Vale, vale. Control-C. No hagáis esto. No le dejáis a Make-J2. Se me ha olvidado. Ahora lo que hay que hacer es, nos vamos a este enlace, github.com, barra pret, barra pokemeral, master install.md. Vale. Nos metemos aquí, a Pokerubi Tools. Creo que directamente os voy a dejar el enlace a Pokerubi Tools. Y lo que vamos a hacer es darle a Clone or Download y Download Zip. Vale. Le vamos a dar aquí. Y esto se nos va a descargar. Nos vamos a meter en el archivo de Poker Emerald. Vale. Y en Tools. Vamos a ver que, bueno, es AGBCC, ¿no? Vamos a ver que no hay ningún archivo. Pues esto está mal, ¿vale? Debería haber archivos. Ahora lo que vamos a hacer es, meternos aquí, meternos aquí, Tools y seleccionamos todas las carpetas. Miramos aquí. Vamos a meternos aquí. Seleccionamos todas las carpetas y las pasamos aquí. Si no utiliza algo de reemplazar le damos a que sí, ¿vale? Sin problemas. Reemplazamos. Y... Ahí está. Vale. En principio... Este ya está. Ahora sí. Vamos a darle a Make-J2. Y ahora esto ya va a empezar a compilar. ¿Por qué es así? Pues no sé por qué los señores de Pret han decidido que hubo una idea poner las herramientas por separado. No me preguntéis por qué. Pero bueno. Haciendo esto ya, pues nos va a compilar bien. Vale. Voy a seguir explicándoos. Si utilizamos un Make o un Make-J2, que es para especificar los núcleos, estamos diciéndole que escanee todos los archivos de PokeDemeral para ver si hay algún cambio. Y en caso de que haya algún cambio, pues aplicarlo, ¿vale? A la nueva ROM. Entonces, nosotros solo vamos a utilizar esto, el Make, cuando hagamos cambios gráficos, o cuando hagamos cambios de un archivo .inc, ¿vale? Pero tenemos una opción que es mucho más rápida para compilar que el Make a secas, que solo mira los cambios en los archivos .c y .h, ¿vale? Porque claro, al principio liéis un poco y no sepáis de lo que hablo, pero luego os va a hacer falta, ¿vale? Luego vais a entender de qué hablo. A ver, aquí hay un error. Es bueno que me salgan errores, porque así luego vais a saber solucionarlos, si os salen a vosotros también. Vale. Vamos a ver qué pasa por aquí. Dice que hay un error en Tools, Ramp Screen. Así que vamos a Tools, Ramp Screen. Voy a probar a borrar esto, porque no me da mucha confianza. A ver. Voy a eliminar. Y vamos a ir a CD. Aquí vamos a poner... Joder. Me va a tocar cerrarlo. Y volver a ejecutarlo todo. Bueno, yo siempre hago esto que vais a ver ahora. Siempre lo hago en mi proyecto, porque no sé por qué no se me ejecutan las líneas. Vamos a copiar esto de aquí. Y a pegarlo aquí. Vale. Uy. No me fío. Que he metido una C por ahí sin querer. Vale. Ahora sí. Vemos el código. ¿Y qué pasa? Pero bueno... Vale, ahora. Y ahora vamos a dar a CD. Coque Emerald. Tools. Vamos. Cri. ¿Qué verás? No, ni idea. Voy a acceder primero aquí. Hago un ls para ver los archivos. CD. Rams. Gen. Así. Ahora sí. Vale. Y ahora simplemente damos a Make. Y esto va a compilar el... La herramienta, ¿vale? Que nos había dado problemas. Vale, ya se ha compilado. Ahora vamos a poner CD. Así. Y volvemos a estar aquí. Ahora Make J2. Y a ver si ahora funciona. Si no, pues me tocará pausar y ver qué ocurre. Y solucionará el problema. Ni idea de cómo. Pero me tendré que buscar la vía para enseñaros. Bueno, lo he dicho. Podemos utilizar el Make J4 para simplemente... O sea, perdón. Tenemos que utilizar el Make J4 cuando hagamos ediciones de gráficos y cosas por el estilo. Cuando simplemente editemos archivos .c, que son los archivos de código. O editemos... Yo que sé, un archivo... A ver, a ver, a ver, a ver. Si no encuentro aquí. O archivos .h, con estos archivos podemos recurrir... Vale, ahora ya está funcionando esto. Podemos recurrir al Make Node.ep... Eh, no, perdón. Sí. Vale, sí, os lo estaba diciendo bien. No sé por qué me he rayado. Sería Make Node.ep igual a 1. Así, tal cual. El Node.ep en mayúscula, ¿vale? Y esto lo que haría simplemente decir, oye, búscame solo los archivos .h y .c que he editado. Entonces, si hacemos un cambio gráfico y ponemos Make Node.ep igual a 1, no nos va a cambiar, no va a hacer cambios en los gráficos. Y si hemos hecho cambios en los archivos .c que necesite los gráficos que hemos añadido y utilizamos el Make Node.ep va a actualizar los archivos .c y no los gráficos. Entonces, ahí van a haber problemas. Por lo que siempre que editemos gráficos, editemos o añadamos nuevos, pues Make normal y cuando estemos editando código .c o .h, Make Node.ep igual a 1. También, cuando editéis los mapas, se están editando archivos .inc, ¿vale? Que son... A ver, antes los hemos visto. Creo que estaban por aquí. Archivos .inc como estos, no son estos, ¿vale? Están en otro lugar, pero se están editando esos archivos, por lo que también tendréis que hacer un Make normal. O sea, siempre utilicéis Porimap, que es la herramienta para editar mapas y todo esto, pues un Make normal, ¿vale? Bien, luego también tenéis el Make Clear, o clear, o... Bueno, como lo queráis llamar. Como lo queráis pronunciar, mejor dicho. Vale, un Make Clear lo que hace es borrar todos los archivos que está generando ahora mismo, en la primera compilación. Ahora mismo lo que está haciendo es, por ejemplo, si nos vamos a Graphics, aquí veis BattleAnims, Sprites. Vale, BattleAnims, Sprites. Pues aquí está generando todos estos archivos. A ver, si podemos pillarlo en vivo, generando... Vale, no, parece que aquí he acabado ya. No, sigue generando. Bueno, pues básicamente lo que está haciendo es coger los archivos PNG que le hemos pasado y los está como procesando, para que me entendáis, para poder insertarlos al juego. Entonces, si hacemos un Make Clear, lo que va a pasar es que todos estos archivos procesados se van a borrar y vamos a poder volver a darle a Make como si estuviéramos instalando por primera vez, ¿vale? O sea, tardaría igual que está tardando ahora, es decir, muchísimo. Pero bueno, en definitiva, con lo que os tenéis que quedar es Make normal para cuando editemos gráficos .inc y archivos que no sean .c.h y Make no de igual a 1 cuando editemos archivos .c.h solo, ¿vale? Ahora voy a pasar a explicaros... Os estoy haciendo así una introducción general, ¿vale? Por si no tenéis mucha idea. Y así aprovecho mientras todo esto se compila, para al menos aprovechar un poco el tiempo. Vale, deciros una cosa. Siempre que cambiéis gráficos o algún archivo o algo y notéis que no se están actualizando los cambios, puede que sea porque habéis guardado de tal manera de, no sé, pues que... Hayáis guardado de alguna manera concreta, hayáis hecho algo raro y no se hayan detectado los cambios. Entonces, lo único que tendríais que hacer es hacer un touch, por ejemplo. Imaginaos que yo quiero editar, no sé, los tipos, los gráficos, los tipos, quiero editar el flying. Que es un .png, si no estoy mal. A ver... Si es un .png. Vale, pues imaginaos que quiero editar el archivo flying.png. Que se encuentra en Types, dentro de Graphics, dentro de Poké Emerald. Pues imaginaos que nosotros ya estamos, hemos hecho acceder a Poké Emerald, nada más abrir la consola. Y queremos hacer un touch para que detecte los cambios. Pues simplemente hacemos un touch. Graphics, una barrita así, vale, en una diagonal. Types. Siento mucho que se esté escuchando el teclado, soy consciente de ello. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí ponemos flying.png. Entonces, escribimos esto, le damos a intro. Y al darle a intro, pues ya reconocería como que ha habido un cambio. Y ya podemos compilar y detectar al cambio. Y eso es todo lo que os podría explicar así para empezar. Si os da algún error, lo que os recomiendo no es que lo copiéis y lo peguéis en Google a ver qué pasa. O que lo vayáis preguntando por ahí. Intentad entenderlo, vale, porque por ejemplo, como habéis visto, yo antes he recibido un par de errores. Y me he molestado simplemente en leer, en ver lo que ocurría, en ver dónde estaba el problema. En imaginar qué podía estar pasando y en tratar de solucionarlo. Si veis que estáis intentando solucionarlo y no dais con el clavo, pues podéis recurrir a preguntar. Podéis preguntar en los comentarios, aunque lo más seguro es que no responda. Porque, bueno, si tuviera que responder todas las dudas, pues me volvería loco. Además que casi no tengo tiempo. Y, bueno, voy a dejar que acabe este proceso. Básicamente, cuando acabe, aquí en PokeEmeral, nos encontraremos un archivo llamado pokeemeral.gba. Simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí en el escritorio. O lo que queráis, pero ya tendréis el archivo compilado. Voy a añadiros aquí un extra, venga. Ya que pierdo tiempo, pues lo pierdo al completo. Y es que yo os recomiendo que utilicéis Notepad++ para editar los archivos .ce, ¿vale? Nos metemos aquí, en la primera página. Y, por favor, ni se os ocurra editar los archivos .ce con el blog de notas, que os mato, os reviento. Ni se os ocurra, por favor. Bueno, descargamos el instalador. No sé si habrá conflicto. No creo, no, no creo. Vale. Pues vamos a esperar a que esto le dé la gana de descargarse. Aprovecho para deciros que si no estáis suscritos os suscribáis. Porque seguramente a partir de ahora... Bueno, a partir de ahora no, porque esto es un tutorial un poco improvisado. Que he hecho porque veo que a mucha gente le está costando instalar Poké Emerald. Y, bueno, a partir de dentro de un error o así, que será cuando acabe la selectividad. Seguramente subiré vídeos. Sobre... De compilación y todo esto, sobre Poké Emerald. Y tutoriales para enseñar así a la gente más nueva en esto. Y para ayudaros a empezar. Bueno, pues vamos a esperar a que se abra esto. Español. Siguiente. Acepto. Siguiente. Siguiente. Instalar. Bueno, vale. Ya tenemos esto. Ya tenemos notepad. A mí en lo personal me gusta como un tema oscuro, así que... Creo que me voy a quedar con este. Vale. Pues... Ahora simplemente tenemos que ir, por ejemplo, a SRC. Por ejemplo, vamos a estar menú. Le damos a... Abrir con... Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos.c. Y seleccionamos... El notepad que va a estar... Vale, notepad... Este de aquí. Y a partir de ahora, se nos abrirá todo con el notepad. Vale. Aquí lo tenemos. Y aquí tendríamos ya todo. Bueno, a mí este tema la verdad es que no me gusta mucho. Vale. Este sí me gusta. Vale. Pues aquí tendríais ya todo el código que podríais editar. Y ya estaría todo preparado. Por ejemplo, para los .h igual. Vale. Venga. Me animo. Vamos a descargar... Vamos a descargar por imab. Y así nos hacemos el... El pack completo. Os lo voy a dejar también por la descripción. ¿Vale? Para que no tengáis que buscarlo. Creo que tendríais que descargar... Qt. No estoy seguro. Ah, no, no, no. Vale. Te lo dan ya compilado. Menos mal. Son buenas personas. Bueno, pues esto va por versiones. Si queréis tener lo último de lo último, os metéis al repositorio. ¿Vale? Hacéis un clone, os descargáis Qt y lo compiláis por vosotros mismos. Si no, tendréis esto. ¿Vale? Aquí. Y para cargar un proyecto... Bueno, a ver si me quiere funcionar esto. Vale, pues... Veo que mucha gente busca el archivo .gba. Las personas que ya han... O sea, que ya han romhackeado. Veo que buscan el .gba, ¿no? No, no, chicos. Nosotros estamos editando el proyecto. Estamos editando los archivos. No estamos editando el... El .gba. Estamos editando los propios archivos. Para que luego al compilar sí que se grabe en el .gba. Así que vamos a File, Open Project. Y vamos a buscar la ruta de PokeEmeral, simplemente. Con la que hemos estado trabajando hasta ahora. Vamos a Disco Local. Ciccuin. Home. Vuestro nombre de usuario. Y PokeEmeral. Ya está. La seleccionamos así. Le damos a seleccionar Carpeta. Y ya se nos abre aquí. Y ya pues aquí editáis lo que queráis. Aquí tenéis los eventos. El header. Las conexiones. Que esto es un puntazo, la verdad. Esto es un puto puntazo. Si le dais doble clic izquierdo. Os transporta a este mapa. En el que estéis entrando. Y me parece que con los warps igual. Sí. Vale. Pues ya veis que esto es un puntazo. O sea. Está súper currado en comparación con Advanced Map. Bueno. Aquí están las colisiones. También. Si queréis editar los tiles. Pues aquí tenéis el tileset editor. Vale. Si queréis añadir nuevos mapas. Pues podéis meteros en Tools New Map. Y todo esto. Tenéis bastantes cosas, la verdad. También podéis hacer zoom. Podéis quitar el zoom. Con Control menos y Control más igual. También podéis hacer zoom. Aquí creo que con la ruletita. O con el Control más. Bueno. Ah. Sí. Aquí era con esto. Vale. También podéis hacer zoom. Aunque yo no le veo el sentido. Bueno. Esto. Ya os voy a decir que va a tardar lo suyo. Ya veis que esto no es un tutorial. De. Que no. Que no. Que esto no es un tutorial rápido. Hay que esperar. Hay que ser pacientes. Lo bueno es que luego ya. Para compilar. Tan solo ponéis el make. Y son. Vamos. Cinco minutos. No. No. Cinco minutos. Un minuto. Si tenéis así un ordenador lentillo. Estamos viendo que está acabando. Y ahí está. Ya acabo de compilar. Aquí tenemos. Pokemerald.gba Vale. No os engaño. Yo veis que. Es Pokemerald.gba A ver si. Bueno. Sí. Pues ahí está chicos. Eso es todo. Y hasta la próxima. Chao.